Y la unión americana, dejando una huella musical por las pradeas y llanuras, conquistando territorios, la leyenda continúa, la historia se sigue escribiendo impactantemente, más de tres décadas en el gusto de la gente, de su raza, no ha habido lugar que se resista a la descarga de emociones que se plasman en tu corazón. Con el único y auténtico estilo musical que los caracteriza y que no han tenido barreras, ni fronteras, y que no han tenido barreras, ni fronteras, internacionalmente conocidos como los creadores de la Tecno Banda, internacionalmente conocidos como los creadores de la Tecno Banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!